Con una propuesta de calidad, buen servicio y con atractivos precios para servir las necesidades de San Fernando y comunas vecinas, de la mejor forma posible, abrirá sus puertas este sábado la nueva sucursal de hipermercados Totus, en su moderno y reconfortable local, ubicado en Carampanga Pasos, de Manuel Rodríguez. Si bien la apertura oficial se llevará a efecto pasado mañana, la inauguración del nuevo local se realizó ayer ante la presencia de las principales autoridades de la comuna, encabezadas por el alcalde Juan Pablo Molina y la gobernadora de Colchagua, Aix Acataldo, además de los concejales, representantes de ejército, carabineros PDI y de otros servicios y organismos públicos de la provincia de Colchagua. Totus estuvo representado por el gerente general de supermercados, Marcelo Fernandino, por la gerente comercial, Claudio Barros, por el gerente zonal, Ismael Lobos y por el administrador del nuevo local, Juan Guerrero. Respecto de la llegada de Totus a San Fernando, el gerente general de supermercados, Marcelo Fernandino, señaló. Nuestra propuesta en general está asociada a poder servir o atender localidades como las que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, en Melipilla, en San Antonio, en Rengo, en La Calera, en distintos lugares de Santiago también. Y es incorporarnos en forma armoniosa a los lugares donde trabajamos, con personal de la zona y con una oferta de calidad y servicios asociados a buenos precios. Después de un breve recorrido por las instalaciones del supermercado, el alcalde Juan Pablo Molina Contreras indicó. Lo cierto es que San Fernando, como la capital de la provincia, hoy día tiene un flujo de gente que permite probablemente tener esta tremenda demanda y por lo tanto también tener una oferta que hoy día tenemos en materia de supermercados y en otros ámbitos comerciales. Por lo tanto yo estoy feliz de que la competencia ha permitido hoy día que la gente de verdad sea la gran beneficia. Gracias por ver el video.